El mes del cumpleaños de Jesús Oración de la mañana Al comenzar el nuevo día Te pido que me ayudes Que me liberes de todo mal De todo peligro Y de todo pecado Que sean buenas mis palabras Mis miradas, mis sentimientos Mis acciones Y en el fondo de mi corazón Te ofrezco Señor Todos mis pensamientos, obras y trabajo De este día Bendícelos y a fin de que no haya ninguno Que no sea hecho por tu amor En el nombre del Padre, del Hijo, Espíritu Santo Amén Señor José Buen día Buenos días mis El Adviento es el periodo de preparación Para celebrar la Navidad Y comienza cuatro domingos Antes de esta fiesta Además Está al inicio del año litúrgico católico Este lo celebraremos A partir del domingo 3 de diciembre El término Adviento Viene del latín Adventus Que significa venida Llegada Arribo Etcétera Así el sentido del Adviento Es avivar en los creyentes La espera del Señor El Adviento está dividido En dos partes Las primeras dos semanas Sirven para meditar Sobre la venida final del Señor Cuando ocurra El fin del mundo La segunda parte Son las dos siguientes semanas Que sirven para reflexionar Concretamente Sobre el nacimiento de Jesús Y su rol en la historia del hombre Gracias Montserrat Buen día En los templos y casas Se colocan las coronas de Adviento Y se va encendiendo una vela Por cada domingo Asimismo Los armamentos del sacerdote Y los manteles del altar Se retornan de color morado Como símbolo de preparación Y penitencia La forma circular El círculo no tiene principio Ni fin Es señal del amor de Dios Que es eterno Gracias Sánchez Valentina Buen día Buenos días Miss Las ramas verdes Verde es el color de la esperanza y vida Dios quiere que esperemos su gracia El perdón de los pecados Y la gloria eterna Al final de nuestras vidas Las cuatro velas Nos hace pensar en la oscuridad Provocada por el pecado Que ciega al hombre Y lo aleja de Dios Estas velas Se prenden Una en una Durante los cuatro domingos De Adviento Al hacer una oración De familia El listón rojo Representa nuestro amor a Dios Y el amor de Dios Que nos envuelve Gracias Chao Sí Buen día Valentina Vega Buen día Buen día Durante el tiempo de ver al viento Se puede escoger Algunas de las opciones Que presentamos a continuación Para vivir cada día del Adviento Y llegar a la Navidad Con un corazón lleno de amor al niño Dios Pesebre y paja En esta actividad Se va a preparar un pesebre Para el niño Dios El día de su nacimiento El pesebre se elaborará de paja Para que al nacer el niño Dios no tenga frío Y la paja le dé el calor que necesita Calendario tradicional de Adviento Trata de hacer un calendario del Adviento En donde marquen los días del Adviento Y escribir sus propósitos a cumplir Pueden dibujar en la cartulina El día de Navidad Con las escenas de nacimiento de Jesús A diario recibirán Los propósitos Para ir preparando su corazón a la Navidad Este calendario Lo podrá llevar a la iglesia El día de Navidad Si lo desean Gracias Esta es la época del año En la que vamos a estar bombardeados Por la publicidad Para cumplir todo tipo de cosas Y estaremos invitados a muchas fiestas Enfoquémonos O esforcémonos Por vivir este tiempo litúrgico Con profundidad Con el sentido cristiano Esperando el nacimiento de Jesús Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado Sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad Así la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdonamos tus ofensas Como también nosotros Perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en tentación Y líbranos del mal Amén Dios te salve María Llena de gracia El Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Bendito es respecto de tu bien De Jesús Santa María Madre de Dios Ruedo con los sacrificadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Con el nombre de Padre Y del Hijo Y de tu Santo Amén Muy bien, niños, vamos a ver el día viernes, yo ya les presento sus notas antes de subirlas el modo para ver cualquier inquietud, cualquier, sí, cualquier inquietud que tenga la arreglamos desde el mismo día. Alvarado, presente, Cristel, presente, Arellano, presente, Arriaga, Arriaga, Calle, presente, Cárdenas, presente, Chasis, presente, Díaz, presente, William, José, Talía, Luis, presente, presente, Hidalgo, presente, Yurieta, presente, Jaén, presente, Losa, presente, Medrano, Mite, Mite, Monserrat, Mora, Núñez, presente, Orellana, presente, Pacheco, Pérez, 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 Santiago, Pilay, Porter, presente, Chijije, presente, Ramírez, presente, Sánchez, presente, Sánchez, presente, Tauris, presente, Vega, presente, Vergara, presente, Yurieta, presente, Yurieta, presente, Yurieta, presente, Yurieta, presente, Pérez, José, Pérez, sexually, nudale,ождения, joy, Yazaj, comida, Tauris,vellana, Mora, Arriaga, listo, nos toca a Jeora. Bueno, para esta unidad, en el comienzo de esta unidad vamos a ver función cuadrática. Anoten, donde tengan que anotar, el tema de hoy es función cuadrática. Su fórmula, les presento su fórmula. Dígame, Miss. No he llamado a nadie. Su fórmula, niños. La función cuadrática puede ser cóncava o convexa. Convexa es cuando tenemos una U, cuando la respuesta nos da una U o una especie de U. Y cóncava es cuando la U está al revés. No se les olvide. Mi hija, ¿está en clase? Sí, Miss. ¿Cuándo es cóncava? En mi recta, ¿cuándo me da cóncava? ¿Qué forma sale en mi plano cartesiano si yo digo que es cóncava? Cuando tengo la especie de una U inclinada. O si mis dos puntas van hacia abajo. Convexa, cuando mis dos puntos van hacia arriba. Se puede determinar si es cóncava o convexa de forma analítica. Si es positiva, me va a dar convexa. La parábola se abre hacia arriba, es decir, que es convexa. Si la parábola va dirigida hacia abajo, me da cóncava. Y me da que es negativa como resultado. Tenemos esta primera actividad de parcial. Se puede determinar si es cóncava o convexa de forma analítica. Me van a abrir, en este momento, un documento de Word, todos. Me van a abrir, en este momento. Me van a abrir. un cuaderno, pero de que todos vamos a hacer esta actividad, todos la vamos a hacer, no hay excepciones. Ustedes como estudiantes ya deberían de haber, ya deberían de tener un formato institucional, que es el que les estoy presentando ahora. Los datos del colegio para los que van a hacer este en Word. Y para los que van a hacer en cuaderno, ponen unidad educativa on-in, ponen su nombre, la fecha de hoy para todos. Señorita Pacheca, ¿cómo está escuchando? Gracias. 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 Vamos a hacer de ahora en adelante todas las actividades. no hay justificación. No hay justificación. Los que no tienen cómo hacer de Word, lo van a hacer, obviamente los que hacen en Word lo pasan en PDF, ya mismo les vuelvo a enseñar cómo los pasen en PDF, y los que van a hacer a mano, este, lo, se toman solamente fotos. Gracias. 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 Yagual Sí Dígame A ver, amigadito ¿Puedes subir la sesión o aquí? ¿Listo? ¿Marco Antón? ¿Marco Antón? Señor Yagual ¿Ya subió la sesión o aquí? Listo, directo, gracias Señor Yagual Vea el mensaje que le mandé Sí, está esperando ¿Ya vio? Señor Yagual Señor Yagual Revisa el mensaje Que es el mensaje que le mandé a la sesión o aquí ¿Por qué? 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 Ahí está el mensaje que le mandé a la sesión o aquí? ¿Laose se acercaron? ¿Por qué? ¿Ya está bien? ¿Ya está bien? ¿Ya dijo? ¿Y? ¿Por qué te daña? ¿Ya? lo mismo este señor ya igual solamente realicen el sitio que le puse en el chat de de su ¿sí? sí, ya se los voy a pasar a todos no entendí mi enseña pero creo que será tuve mis actúas que el vertega va a tener el origen y pasa este informe ahí está La actividad cuesta más de puntos. Un punto, no, pongamos los ocho para que ustedes también pongan en su parte. La actividad cuesta ocho puntos. Dos puntos van a tener su nombre y su apellido. Así sea que me lo hagan por Word o me lo hagan a mano. Y con Esfero, para los que van a hacer, este, a mano. Y los que van a hacer con Word, no presten sus deberes, por favor. Y con Esfero, para los que van a hacer con Word o me lo hagan por Word. Valencia, pienso y escribo. Así va, sí. Gracias. 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 La fecha de entrega son las para el juez en punto. Estamos en el momento. Me tienen que escribir si es convexa o es concava. Estoy dando un tiempo extenso para que no me tengan dificultad de escribirme en la noche. ¿No puedo subir más tarde? No. La asignación ya está abierta. Tienen que poner el ejercicio, va, el ejercicio, la imagen y si es concava o convexa. Mijin, lo que estamos haciendo por cuaderno, ¿cómo ponemos la imagen? Mijin, lo que estamos haciendo por cuaderno, puede guiarse, puede realizar la imagen. La función en GeoGebra y copiarlo si desean. Y si para ustedes es este, lo pueden hacer, también lo hacen. Por eso estoy dando un tiempo extenso para que lo realicen. Por eso estoy dando un tiempo extenso para que lo realicen. ¿Está listo para su vida? 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 ¿Está listo para su vida?